¿Cómo se responde? ¿Cómo se responde? Answer me completely. It is raining. It is raining in your house. Oh, yes. Here in Suchitoto, it is raining too. También. Okay. Where... Daisy, is raining in your house? It is raining in your house. Very good, very good. Y si yo les preguntaría, hey, ¿y está nevando? Ahí sí no, ¿verdad? ¿Cómo me respondería? Ajá. Is it snowing in your house? It is not snowing. Yes, it is not snowing in my house. Okay. Welcome, welcome, Jose, Jorge. Los demás a saber por qué no se han podido conectar, ¿verdad? A veces cuesta por el internet y a veces no escuchamos muy bien. But... Do you hear me? Can you hear me, Jorge? Yes? Yes, yes, yes. Okay, very good. Voy a comenzar. Permítanme. No están todos para revisar la tarea. Es bueno que se den cuenta dónde están los errorcitos. A veces uno se le olvida una cosita. Chicos, ¿cuál es la estructura para un present continuous? Para hablar de lo que está pasando en el momento. What is the structure? Sure. Siempre acuérdense, ¿verdad? Que lo que es un verbo, el sujeto, the verb, the subject, the complement, the auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar? En este caso, guys, ¿cuál es el auxiliar o verbo que ocupa el present continuous? Verb to be, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas del verbo to be? I... 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 ¿Es uno? ¿Uno es M? ¿El otro? I... I... ¿Y el otro? I... Exactly. Very good. ¿Y luego, qué forma de verbo tengo que poner? ¿Qué forma de verbo ¿Qué forma de verbo Para hacerlo progresivo. That's correct. That's correct. Sí, el I-N-G, ¿verdad? I-N-G. Very good. ¿Cómo sería entonces ¿Cómo sería entonces para hacer esa forma en negativo? Daniel, answer me. ¿Cómo se hace en negativo? Entonces digo It is raining in my house Sujeto Verbo to be De esta Estar Y luego Raining Lluviendo Verbo con I-N-G Ok, that is the structure Si es negativo Daniel, creo que Él tiene mal El internet Can you hear me, Daniel? Ok, I'm sorry I'm sorry to hear that Bueno, Vamos a preguntar Entonces Eligia Present Continuous ¿Cómo sería una Una negación en Present Continuous? Ya dijimos que para Simple Para el Present Continuous decimos Sujeto Verbo To be Verbo ser Verbo estar Más el verbo con I-N-G ¿Verdad? What is the structure In negative? ¿Qué es lo único que cambia para hacerlo negativo? El not El not Pero ¿Cuál es la estructura? Recuérdese Subject 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 El verbo Plus be Ajá O sea Am, is, or Cualquiera de las tres formas Ajá Y el not La negación El not Very good Y luego El complemento No No Le falta algo Aquí digo Yo estoy Ajá O yo no estoy Pero para hacerlo en presente progresivo ENG 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 Es así ENG O ING Sí Correct Vaya Ahora Háganme preguntas con present continuos Ya les pregunté Is it raining Is it snowing Háganme ustedes Pregunta Exemplo Is, eh, como Cuando me dice Por ejemplo Hey, my father O my mother Is sleeping La vez pasada Me había dicho Que estaba dormido Estaban durmiendo Ok Me puede preguntar Algo relacionado Que si es Si está durmiendo Mi mamá How do you ask me A César Le vamos a preguntar Que se acaba De ingresar También Ajá César Hi Hi Háganme una pregunta En present Continuous Is your mother Sleeping Yeah Very good Is your mother Muy bien Sleeping ¿Cómo se respondería Quiero ver No hay a quien preguntarle Ya estamos Somos poquitos Daisy My mother Is sleeping Good job Yes Eh, pregúntele Algo también A Jorge Daisy Jorge Is your mother Sleeping Dígame otro verbo Que no sea Sleeping Vaya Ayúdenme Con un verbo Diferente Jorge Is your wife Eating Eating Repeat Please Repeat Jorge Is your wife Eating Ah Wife La de su esposa Ajá Is your wife Eating Good job Daisy Muy bien Good job Oh My wife Is not Eating Ok Oh I don't have A wife Quizás Me va a decir Lo veo Bien joven Todavía Jorge Wife Yes Wife 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 Sleeping Sleeping In your house Are your parents Porque ya sería De los dos Sería para They Sería Are Ok Ok One more time Repite Daniel Are your parents Sleep in your house Repeat Are your parents Sleeping in your house Yes They are sleeping In my house Very good Are your parents Y de un solo Verdad Nos referimos A ellos O puedo decir Oh my parents Oh they are sleeping Good job Pregúntele Nos queda A Katia César Y a Ligia También Daniel Yo pregunto Yeah Cualquier cosa Presente Continuo I can A que me guste usted Ligia Are you moving Today Moving Moviéndose O moviéndose De Eso es Moviéndose Trasladándose O mudándose Más específico Are you moving Today Ligia Se está mudando Lo guarde Con esta ayuda Verdad Maybe Uno nunca sabe Yes Espero que no 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 I am Moving No sería Negativo No I am Negativo No I am Not I am Not No I am Not Moving Ok Very good Pregúntele a Katia Katia una pregunta Para César Y pasamos A otro ejercicio Guys Are you Are you Are you learning English Are you learning English Very good Very good With teacher With teacher Vilma I am learning English In English Corporativo I am learning English At Eight Nine P.m. In your case Verdad De ustedes Es a las nueve Ok Very good Ahí estamos Excellent Guys Any questions Con ese present Con el present Continuous Guys Creo que es bastante Bastante Fácil Pero hay que Practicarlo Ok Eso es lo único Que hay que hacer Ok Quiero que Terminemos Lo antes posible Los ejercicios Porque por lo de Vacación y todo Ahí los están Presionando Que para el miércoles Hay que tenerlo Terminado Entonces lo vamos A terminar Ok Por si tienen Alguna duda What are you doing? ¿Cómo se responde eso? What are you doing Guys? What are you doing Now? We are Studying Studying Con la ING Right We are Studying English Ok Excellent Y ahora Les pregunto ¿Dónde? Como me pregunta Priscila Hey ¿Dónde estás Aprendiendo Inglés? Yes Katia Where? Where? Are you Learning English Ah-ha Very good Ok ¿Cómo se responde Jorge? How do you answer? ¿Cómo se responde? We are Learning English With the teacher Vilma In English Corporativo Very good Excellent Jorge Ok Y así Chicos ¿Cuáles son Las otras Formas De La WH Question? Who? Who? Hay quien Hágame una pregunta Entonces Con who ¿Verdad? Con el present Continuous Por ejemplo Who Is Who is there? Who is there? Sí que se oye Demasiado Dormido Pueden decir Así Entonces Who Is Your Mother Sleeping With ¿Con quién Está tu mamá Durmiendo? Who Is Your Mother Sleeping With ¿Se los Escribo? Who Is Your Mother Sleeping Y el With Siempre va Al final ¿Ve? Sí Dos formas De preguntar ¿Con quién? ¿Cómo diría Ey ¿Con quién Estás Practicando Inglés? ¿Cómo lo Preguntaría? Who ¿Cuál es El verbo? Who Is ¿Quién Está? Ajá Who Is No Si te Pregunto Who Are You Ahí Sería ¿Con quién Estás Tú Practicando? Who Are You Si yo le Pregunto ¿Con quién Está Practicando? ¿Con quién Está Aprendiendo César? ¿Cómo Me Preguntarían? Ahí Si Uso Ocupo Elis Para César Para tercera Persona Ajá Ok ¿Cómo Se dice Entonces? ¿Con quién Estás Practicando? Ajá Solo Cámbiale Sleeping Ajá Who Are You Learning English Very Good Who Are You Learning English ¿Con quién Está Aprendiendo César? ¿Cómo Le Preguntaría? Who Is César Sujeto Verbo Learning English Y luego With El With ¿Verdad? Very Good Ok Eso es más común Chicos Que se pregunten ¿Con quién? Por favor Quiero que todos Le pongan El El micrófono Porque se oye Mucho ruido Apaguemos El micrófono Yo sé Que porque Está lloviendo Tal vez Pero siento Que estoy gritando Porque si es Bastante Ruidoso ¿Verdad? A veces Es por la Conexión A veces Es por la Lluvia Así que van A disculpar ¿Verdad? Solo cuando Yo les haga La pregunta Abran El micrófono Y me Contestan Por favor Tampoco se Queden callados ¿Ok? Who Is So Learning English With ¿Verdad? ¿Cómo Se Respondería? Priscila No lo he Escuchado Activa En la Clase Today I am Not Listening You No Estoy Escuchando Hi Teacher Hi ¿Cómo Se Respondería Dijo Orda Yeah What Is The Answer Cesar Learning Priscila ¿Cómo Se Responde Guys ¿Cuál Es La Estructura Es Lo Primero Que Acabamos De Ver ¿Cuál La Estructura Priscila Priscila Vamos a ver Le vamos a dejar Una tareita Ajá ¿Cómo Sería La Estructura Chicos Del Present Continuous Dijimos Que Era Un Subject ¿Qué Más? Guys Come on Come on Aprendan Solo Como Que Fuera La Biblia Chicos ¿Cuál Es La Estructura Porque A veces Me Dicen She My Mom Is My Mom Preguntando En lugar De ser Afirmaciones ¿Verdad? Ustedes Dicen My Mom Is Si es Afirmación Si es Pregunta ¿Cómo Sé Qué Es Lo Que Dijimos ¿Qué Pasa? Is Cesar Learning Primero El Sujeto Primero El Verbo Y Luego Sujeto ¿Ok? Para Afirmación ¿Cuál Era la Estructura Guys? Sujeto El Verbo To Be ¿Verdad? Ajá Y Luego El Verbo Y Luego El Verbo Principal Del Que Se Está Hablando ¿Verdad? Con El Verbo De In G Y Lo Y Lo Demás Sería Un Complement ¿Cómo Sería Priscila Por Favor Ahora Contésteme Cesar Is Learning English ¿Con Quien? With Teacher With Teacher Vilma With Me Con Mi En Mi Mismo Grupo Estamos Así Puede Decirlo Ok He's Learning English With Me Ok In The Same Class En La Misma Clase Excellent Guys Ahora Si fuera Una negación ¿Cómo me Respondería? Vamos a ver A quién No le he Preguntado Hoy Esta lluvia No ha Hecho No ha Hecho Conectarse A los Demás A veces Cuesta La Conexión Pregúnteme Cómo Sería En Negativo Daisy Ajá The Teacher Is No Teaching La Profesora No Está Enseñando Ah Vaya Teacher Vilma Is Teaching Ok Ella Está Enseñando Ok Ahí No Está Negativo Is Not Siempre Acuérdese ¿Verdad? Is Not Ok Is Your Mom Sleeping No She's Not Sleeping Ok Y Así Sucesivamente Hoy Sí Veamos Contestemos Algunas Ok What is The Time La La Hora No La Hemos Visto Es Súper Fácil Pero Hay que Saber Los 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 Números Guys Ya Se Los Pueden Todos Del Uno Al Mil Yes ¿Cómo Se Decía Mil Yo Sé Que Yo Sé Que Se Lo Dije One Million Millón One Thousand Yeah One Thousand Mil ¿Verdad? ¿Y Cómo Se Decía Cien? One Hundred One Hundred Ok Vaya Pero Aquí No Se Preocupen Que Hasta El 59 Se Llega Ok Hasta El 59 Se Llega Para La Hora Ahí Si Fuera Del Año Si Ya Sería Ya Sería Otro Otro Problema ¿Verdad? ¿Cómo Diría? Yo Nací En 1984 Puede Decir Was Born Nacer Es Was Born El Verbo Es El Verbo To Be ¿Sí? Pero Eso En Pasado Tenemos Dos Formas Que Son Was Y Were Así Como Las Tenemos En Presente Que Es El Am El Otro Era El Is El Otro Era El Are ¿Verdad? Entonces Si Si Nací Es I Was Born Ya Esto Es En Pasado ¿Verdad? Solo Para que Ustedes Sepan Así Se Dice En Pasado ¿Ok? ¿Ok? Eh Y Ahí Está Chicos Los Números Vamos A ver Quiero Que Escuchen Escuchen Los Nombres Más Comunes De Ciertas Regiones Y De 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 Esta Pronunciación Quiero Que Me Pregunten Ey Is Por Ej Si Quiero Preguntar Que Se Está Lloviendo En Los Ángeles ¿Cómo Preguntaría? Is Raining Is It Is Is Miren Acuérdense It Is Afirmación Pregunta Is Verbo Raining El Complement Is Is Raining Is 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 Raining In Los Ángeles Los Ángeles Yes What Time Is It ¿Cómo Se Pregunta ¿Qué Hora Es Guys? What Time Is It What Time Is It What Time Is It Ok What Time Is It Y Ahí Está Cómo Decir Por Ejemplo En Punto Y Media Cuarto Por eso Quiero Que Vean Este Este Video Por Pónganle Atención Y Y ¿Cómo and guys? Repite, repite, repite. No listen. No listen. Se me chispoteó. Brasilia. Sao Paulo. Brasilia. Can you hear? Sao Paulo. Se lo voy a poner otra vez. Sorry. I will repeat. Peep Town. Again. Lo pondría otra vez. Los Angeles. Mexico City. Repite, repite. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Los Angeles. Lima. Mexico City. Lima. Mexico City. Lima. Lima. New York City. 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 San Juan. South Paulo. Sao Paulo. London. Casablanca. 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 Cape Town. Warsaw. Moscow. Riyadh. Riyadh. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. No tokayo. Tokyo. Okay. Tokayo es otra cosa. Let's listen and repeat. Bye guys. Escuchen esta conversación como es como super útil saber la hora. Gabby. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles. Right? Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Wow. Bueno, yo estoy despierta, dice ahí. Mi modo, ¿verdad? La despertaron. And also, I would like for you to answer to follow the questions you have on the discussion of the hour, ¿verdad? I would make map. Sí, saben. What time is it? Si yo quiero preguntar en específico. What cities are in your time zone? Por ejemplo. What time is it? What time is it in Spain? ¿Alguien sabe más o menos in Spain? Creo que son como, es un día como que van más al adelantado. Ya creo que son como las dos de la tarde de lunes. I don't know. No me acuerdo. I don't remember. But I know for sure in the United States. Ahorita sí tenemos una hora de diferencia con ciertos estados. Por ejemplo, en Los Ángeles. Los Ángeles. What time is it? ¿Qué hora creen que es allá? Y ahí me dicen, it is, ¿verdad? ¿Cómo se pregunta? ¿Cuál hora es? What time is it? Y hay preguntas específicamente, ¿verdad? ¿Cómo me preguntarían? ¿A qué horas es la clase? ¿Cuál hora es la clase? ¿Cuál hora es la clase? ¿A la hora? ¿Cómo se pregunta? ¿A qué hora? What time? What time? What time is it? What time is the class? What time is the concert? El concierto. What time is the meeting? La reunión, ¿ok? What time is it? ¿Ok? What time is the class? ¿Cómo creen que respondería? Usando solo un simple present. What time? La WH question. Is, el verbo to be, y luego el sujeto, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto? La clase. What time is the class? Así, simplemente. Un complemento. The class is 9.00. Ah, very good. Miren, cuando quiero decir la hora, digo at. ¿Ok? The class is at. ¿Ve? ¿A qué hora es la clase? What time? What time is the class? ¿Qué se responde? Siempre es la respuesta inversa, ¿verdad? Sería entonces, ajá. The class. The class. The class, muy bien. Primero el sujeto. The class is. Y le después digo at. Muy bien. The class is at 9 o'clock. That's excellent, guys. Very good. Vaya, espérenme que no sé por qué no le puedo dar. Hi, everybody. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international times. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by. Bueno, ahí, ahí nos habíamos quedado. What time? How do you say in Seúl, guys? How do you say? Pregúnteme, ¿qué hora es esa en Seúl? What time is it? So. In Seúl. Okay. So. So. Okay. What time is it? What time is it? What time is it? They say all. What time is it in Seúl? Ajá. I don't, no sé. I don't know. What time is in Vancouver? Bueno, si están cerca, Canadá, de los Estados Unidos, me imagino que también es más o menos la misma hora. It is 9.30, quizás las 9, o creo que van una hora antes. It is 8.30, creo que podría ser las 8 y media allá. No, las 10 y media quizás. No sé si es adelante o atrás, guys. What time is it? ¿Quién sabe? I don't know. No, in Mexico, in Los Angeles. Nadie tiene familias en Los Angeles, guys. Okay. Espéreme, es que siento que me ha adelantado un montón. Ajá, ahí está. Esta cosa se me queda congelado a veces. Knowledge check. Sí, vamos. Ahí está. What time is it? Esta sí, chicos. Veamos este video para que escuchen, por favor. Espero que puedan escuchar, porque siento que estoy gritando, porque demasiado está fuerte, fuerte. It's raining too strong. Demasiado. Okay, so pay attention. So pay attention. It's 1-0-5. 1-0-5. It's 1-0-5. 1-0-5. Repite, guys. 5 o como 5 pasadas de las 1 5 5 after 1, 5 después de la 1 ok porfa Daniel, ¿está ahí? creo que es el micrófono de Daniel no se puede oír nada ok, Daniel ok, Daniel sorry, pero no sé es un micrófono, be careful ok, hay que tener cuidado no sé por qué, se oye bien raro ok the next ¿cómo se dice el uniquís entonces? it's 1.15 it's 1.15 it's a quarter after 1 ajá, sí, repite, repite it's 1.15 it's 1.15 or it's a quarter after 1 a quarter after 1 ok it's 1.30 it's 1.40 ok, ¿cómo se dice 1 y 30? 1 1.30 ok, 1.35 it's 1.30 1.35 ok y a la 1 y 40 1 1.40 40 ok y o sea que también puede decir bueno, ya de la 1 y 40 faltan 20 a las 2 ¿cómo se diría? it's 22 2.2 ¿verdad? si es past significa que es más de la hora si es tú significa que le resta ¿estamos? ¿sí? ok easy, ¿verdad? ok ¿cómo se pregunta entonces? ¿a qué hora es tu cumpleaños? 1 o'clock o sea 2 what time is happy birthday ajá what time is your birthday party ¿a qué hora es tu cumpleaños? la fiesta de tu cumpleaños what time y así sucesivamente guys what time is the is la novela que ven que ven ustedes la que ven si ven novela ajá what time is no sé qué novela está saliendo los ricos también lloran va what time is la novela los ricos también lloran ah va a ir sonriendo a quién le suena le suena esa novela ajá Priscila le da pena que 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 piensen que está yo la veo así como que yo la veo ¿verdad? no veo esa no la ve ajá vaya está bien ok what time is tele 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 tele2 right y a qué hora es tele2 7 o'clock ajá tele2 tele2 es 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 at what at at eh ¿cómo dirían entonces? les voy a escribir un poco unos más puede decir it's one and a half repeat guys one and a half one and a half one and a half ¿qué hora es esa? es media hora ok one and a half ¿qué hora es? one and a half una una y media una y media ajá entonces puede decir it is 30 30 it is 30 30 30 2 30 it is 32 ¿qué hora es? nos faltan 22 pero digamos que falta 30 it is 30 to 10 o puedo decir it is 30 30 ¿qué hora era? 30 past 9 las dos formas porque la media hora pues ahí lo mismo ¿verdad? o puedo decir que falta una una media hora ajá two and a half dos y media ok o clock o puedo decir también sharp ¿qué es sharp? no es la marca de 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 hay una marca como de televisión pero no no es sharp en punto ok en punto sharp lo mismo que o clock ok eh o a quarter una hora falta una hora un cuarto bueno ahora sí ya saben cómo decir la hora ¿verdad? easy super easy ¿cómo les digo yo? hey mira ¿y a qué horas estás estás yendo a dormir? ¿a qué horas estás durmiéndote? ¿cómo me preguntarían? what time what time te estás durmiendo? notice that the only thing that we're going to is the number for ajá guys what time are you what time are you sleeping? what time are you sleeping? me estoy durmiendo a la medianoche I am sleeping ¿cómo se dice medianoche guys? mid midnight ok y si quiero decir 12 del mediodía ¿se dice? no no mediodía mediodía y midnight medianoche 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 ok guys si quiero decir que es en la tarde a las 2 de la tarde ¿cómo se dice? it is two 2 p.m. ¿verdad? de la tarde ok o puedo decir in 2 in the afternoon in the afternoon sí ¿qué es? en la tarde y en la mañana ¿cómo se diría? in the morning in the morning ¿verdad? como lo que acaban de escuchar uh-huh give me a second I can't hear voy a ver si no no tengo los audífonos bueno pero sí espero que me escuchen no no tengo los audífonos por aquí ok 2 o'clock 2 o'clock for our uh next example 2 y media y ahí está it's 2 o'5 2 o'4 after that it's 2 o'15 then it's 2 o'30 ¿cómo se dice entonces? pasa las pasa uno pasa 15 minutos eh de las doce 15 o'a'4 muy bien puede ser 15-15 o'a'4 fast puedo ok thank you Katia ok mediodía ya le dije in the morning next en la mañana it's 2-40 or it's 20-30 en la tarde ya en el pm our last example it's a quarter to three or it's 2-45 bueno no sé si tienen dudas con eso igual pueden ver el video todas las veces que ustedes quieran si tienen dudas de cómo decir alguna algunas cosas de la hora ayúdenme a contestar qué hora es guys son las 2 y 20 ok 2 y 20 ahora what time is it here 7 it's 10 to 7 7 hello it's 10 to 7 10 to 7 solo esa solo esa tendría que coger otra it's 6-50 6-50 yes excellent the other number uh-huh it's 8 it's a quarter to 9 it's 8 quarter to 10 quarter to 10 a quarter to 10 9 9 quarter to 9 a las 9 a quarter to 9 o la otra day 45 thank you day 35 ok next helping 11 o la otra 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 vamos chicas se me están durmiendo quiero saber quiero saber quiero saber i want to know yo ya me las puedo yo quiero ver los que participen 5 11 o la otra 5 5 past 11 yay very good al otro otro más 11 o la otra o la otra esta es la primera la segunda 11 o la otra muy bien 11 y 5 number 4 o el 5 creo que vamos ajá here it's 3 it's a quarter past 4 it's a quarter past 4 ajá no 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 es eso no it's a quarter past 3 a quarter past 3 ah y sí le creo ah con past 3 sí pasadas las 3 another 3 15 3 3 3 15 it's a 3 3 15 3 15 15 ok thank you number 6 guys 4 3 4 3 4 it's half past 4 ok half past 4 half past 4 and another it's 4 3 4 4 4 6 it's 4 7 it's 4 ¿cómo se dice 30 o 4 y media ¿cómo se decía? it's 4 3 4 and a half 4 and a half ok bueno chicos por si tienen dudas tomen la captura de pantalla aunque creo que pues no sé no es muy necesario pero si tienen dudas pueden tomar la captura de pantalla ok hoy está lloviendo me escuchan bien se escuchan mucho ruido mejor a leer pero voy a ir a traer los audífonos porque casi no los escucho ya so quiero que me den vamos a ver rising and following in intonation quiero que vean este video en lo que yo regreso ok porfa ya regreso hi everyone in this class you'll learn about pay attention ya les pregunto sobre ese video yes or no questions and wh questions let's get started by understanding intonation pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking the use of pitch is called intonation understanding english intonation will increase not only your spoken english competency but your english comprehension as well intonation is used to convey meaning for example you have the same set of words in two separate sentences but in one the meaning may be different than in the other due to intonation in this class we'll focus on yes or no questions and wh questions and how intonation gives meaning let's listen and practice notice the intonation of yes or no no and wh questions is she getting up are they sleeping what's she doing what are they doing well there are many exceptions and rules to follow in general we can follow these two simple rules for yes and no questions there will be a rising intonation for example is she getting up are they sleeping for wh questions there will be a falling intonation for example what's she doing what are they doing this topic along with all the other pronunciation topics require careful listening and to practice i would like for you to listen carefully okay to your favorite tv program and notice what is the video about all the intonation of yes or no questions and wh questions tenemos que dar entonación cuando hacemos pregunta verdad okay que tipo de entonación hay cuando hacemos una wh question cuál intonation sería hey why are you so happy ajá va al inicio o al final al inicio al inicio verdad muy bien ahora si es una yes and no question cuál es la entonación questions and wh questions let's get started pricing es que al final verdad si estamos que es una respuesta ya sea de sí o de no yo le doy esa entonación al final verdad y si no lo pongo al inicio what is she doing what are they doing ok más que todo pasa como what where cuando donde porque eso es como que tendría más énfasis en hacerlo ok pero si es como que mira y ella se está durmiendo yes she is sí por eso es que es la entonación y así que chicos hay que acordarse de pronunciar hacer esa esa entonación cuando hacemos preguntas verdad a veces no no hacemos esa cantadita verdad y hay que hacerla porque así se habla en inglés ok tienen que darle esa entonación hasta con melodía como se pregunta que hora es que hora es ajá what time is it what time is it a que hora es a que hora es a que hora es la fiesta what what time is what time is the party ok ajá excellent very good vamos contestemos hasta entonces chicos porque siento que falta bastante y esta esperamos que para el miércoles terminemos todo obviamente va a haber clases el jueves pero para que el jueves solo hagamos un repaso y para el miércoles tratar de tener todos los los ejercicios completados así que por eso los los estoy llevando un poquito más rápido knowledge check vaya vamos a poner esto y ustedes me dicen me van a responder me van a ayudar a responder you will help me studying or answering one are you wearing a coat ajá two what are you doing now three vaya la número uno qué tipo de entonación tiene falling 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 está seguro lo vamos a poner al revés sería no es una yes y no question o sea que es para arriba la última ok the second what are you doing what are you doing falling or racing falling 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 what time is it falling 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 ah verdad ok siempre donde va la mayor fuerza de voz al inicio what where who why ok next is it midnight rising rising qué pregunta ahí es a medianoche es medianoche vea cuando se duerme usted sin querer y se levanta a las doce y después ya no le dio sueño no les ha pasado es medianoche yes ya no se puede dormir pero se despierta a medianoche y usted como que ya es medianoche o se levanta a medianoche pensando que ya se durmió y llega y va a llegar al trabajo tarde no sé también me ha pasado a mí ok is it midnight entonces es rising rising pónganse de acuerdo falling or rising rising what color is the tissue falling ya ven que con solo el hecho de aunque no lo están escuchando simplemente se fijan que lleva a wh question y ya saben dónde va ok what time is it four is it midnight five what color is his t-shirt six falling are you from thailand la primera the number five the number five is falling 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 are you for thailand racing racing vaya aquí no nos podemos equivocar chicos ahí estamos easy 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 ya es fácil bueno cuál es la estructura para el prep mire se lo voy a estar preguntando todos los días cuál es la estructura para un present continuous subject cuando se hacen las wh questions con un present continuous a dónde va la estructura cuál es la estructura subject el soviet no 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 primero es ver primero la wh question después el verbo to be and then complement el verbo principal también yo estoy comiendo, el verbo principal es eating eating right ok, no es lo mismo solo hablar en simple present de hablar de presente continuo, ok por ejemplo tiene, quien tiene frío ahorita nadie no está mucho frío you are cold Katia ok, mire yo le pregunto ah, I am not, como le pregunto are you cold si yo le digo, you are not cold tú no estás, o sea tú no tienes frío ahí le estoy afirmando no le estoy preguntando verdad y si uno quiere preguntar hay que ser la estructura diferente ok así como nosotros en español decimos hey y y vos estás trabajando tú estás trabajando o sea lo hacemos una afirmación pero lo pero lo hacemos como pregunta verdad se debería ser igual en inglés debería ser estás tú trabajando así se hacen en inglés ok siempre acuérdense es un intercambio verdad como dice ella es una mujer bonita she is a pretty woman a pretty woman también verdad el adjetivo va antes del nombre ok qué más qué más qué más qué más cómo se dice entonces la hora en punto en la mañana las nueve de la mañana nine in the morning ok how do you say el cuarto un cuarto a ver 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 cómo se cómo se dice la hora what time is it si pido pregunto cómo se responde what time is it now guys qué hora es qué hora es it's nine sharp también acuérdense en punto o nine o'clock p.m pueden decir p.m o nine in the morning at night ajá a la noche night ajá at night y así bueno chicos mañana continuamos por favor traten de ver los videos con más paciencia y véanlos para que aprendan más vocabulario pronunciación y se estén acostumbrando a estar escuchando también inglés se adapte su oído see you tomorrow mañana sí espero que están más conectados porque sí quiero revisar lo de la tarea me han mandado muy buenas tareas pero siempre hay cositas que uno puede mejorar así que mañana las vamos a revisar nos vemos mañana entonces see you tomorrow guys bye bye take care guys